No sé si habéis visto ese truco de magia en casa, si habéis captado cómo lo ha hecho y si lo habéis hecho pues oye a practicar en casa y si me encontráis por la calle pues sorprenderme y hacedmelo de nuevo porque la verdad que a mí me encantó, me encanta que me hagan trucos de magia porque me sorprenden un montón. Vamos a continuar, vamos a quedarnos en el palacio de la audiencia porque allí se celebró el viernes pasado el desfile de moda flamenca en el que los volantes y los lunares volvieron a ser los protagonistas después de los años de parón por la pandemia y nuevamente pues todo el dinero que se consiguió de ese desfile, de las entradas de esa venta fue para Aspacesoria que necesitan el centro para mejorar porque ya se les queda pequeño y lo necesitan así que vamos a ver ese desfile y también a ver lo que nos cuenta la organizadora Cinta. Estamos en los camerinos del palacio de la audiencia y bueno, ya no hay más que ver los lunares y los volantes para saber que vamos a hablar del desfile de moda flamenca y me encuentro con Cinta, ¿qué tal? Hola, buenas. Bueno, supongo que un poco nerviosa, ¿no? Porque vuelve el desfile de moda flamenca. Hombre, los nervios suelen ir por dentro, ¿sabes? Porque después de tantos años haciéndolo ya como que va un poquito más rodada la cosa pero bueno, que es que cada año puede pasar cualquier cosa. Fíjate, dos años de pandemia, ¿quién no iba a decir que íbamos a estar parados? ¿Cómo han sido estos dos años sin poder hacer este desfile? Porque encima es para Aspace, ¿no? Esos beneficios son beneficios que nos han podido dar pero también triste, ¿no? Por no poder salir a desfilar. Hombre, date cuenta que la gente que está desfilando es gente que no es modelo profesional, gente que aporta su granito de arena, le apetece salir a desfilar y entonces, aparte de eso, es recaudar fondos para una benéfica como esa espacesoria que llevan dos años con su centro parado porque, bueno, pequeñas aportaciones, pero claro, en la pandemia tampoco se ha podido hacer gran cosa. Entonces, a ver si ahora que ya vuelve un poquito la cosa a la normalidad, podemos darles un empujón para que lo terminen. Pues sí, supongo que mucha ilusión y no sé si sabes cómo está la venta de entradas, tú que lo llevas, si este año la gente tiene ganas de volver a ver este desfile, de ayudar y se están vendiendo más que otros años. Pues empezamos bien, empezamos con la gente con muchas ganas del desfile, venga sí, después de tantos años, otra vez. Se ha estancado un poquito, las últimas 150 me parece que se van a vender esta tarde en taquilla, pero como que otros años a estas alturas ya casi no teníamos entradas. Comprendo que la gente está un poquito, revisa por eso de la pandemia y demás, pero aquí el aforo está completo, vamos a estar todos con mascarilla y después, claro, hay gente, lo que te digo, un poco miedosa, también puede haber gente que no se haya enterado, porque claro, las cosas, si las haces con tiempo, la gente se entera, pero como todo esto ha ido un poco a traspiés de ahora nos dejan, venga, ahora tiramos para adelante, bueno, intentaremos recaudar una buena suma para ellos. Exacto. ¿Cuántos están vendiendo las entradas? Las entradas solo cuestan 5 euros, 5 euros nada más, y es que te puedes ir con un regalo en la mano, porque la entrada, aunque está numerada, la numeración no es para sentarse, la numeración es para los sorteos, tenemos comidas, tenemos cenas, tenemos cestas de embutidos, tenemos pases para el Burgo de Osma, para el Termal, Castilla Termal, para viajar, tenemos bonos, es que tenemos un montón de cosas, que es que te puedes ir con una cosita para tu casa. O sea, que sales encantado de ver un desfile de moda flamenca, que a mí me llama mucho la atención que aquí en Soria haya tanta afición por los trajes de sevillanas y también por bailarlas, ¿no? Pues sí, mira, esto empezó de una manera muy tonta. Hace muchos años, hace ya casi 30, ¿qué narices? 30 años por lo menos, estaba un bar que se llamaba El Patio, que estaba allí en Calaverón, que hacía sus pequeñas ferias, y después todos los bares que estaban alrededor del Calaverón decidieron, bueno, pues vamos a ampliar, en vez de un bar, que sean 3, 4, 5. Venga, pues ahora que ya parece que la feria coge clases, allí en el barrio de Calaverón, que las imparto en la asociación de vecinos. Y ahora, bueno, pues ahora, Jopé, es que la gente quiere vestidos, vamos a traérselos de fuera. Le trajimos vestidos y ahora es como implicar a toda Soria, ¿sabes? Nos quedamos solamente en el barrio y ahora ya es salir. Y es que la que empezó todo, nuestra querida amiga Juani Lafuente, que es a quien va dedicado este desfile, es la que nos metió en el embolado desde el primer día. Pues sí, una cosa feria, sí, después desfiles, sí, después compros, sí, después... Y aquí hemos seguido con su caminito. Oye, pues maravilloso esta iniciativa, ¿no?, de Juani, de hace tantos años, y que continúe, que perdure aparte, y sobre todo, después de la pandemia, ¿no?, que hay eventos que se han perdido, este continúa. ¿Y cuánta gente va a desfilar hoy? Me parece que son alrededor de 50 personas, entre niños y adultos. Vamos a tener tres desfiles, más cortitos, por eso de que durante el tiempo del desfile, abajo, entre bambalinas, no haya demasiada gente, ¿sabes? Y entonces van a ser tres desfiles, pero más cortitos, 16 personas por cada desfile, 15, 16 personas por cada desfile. Oye, me parece maravilloso, ¿no?, que desde pequeñitos ya les vistan, ¿no?, y les saquen a desfilar y que desde pequeñitos vivan esa pasión, ¿no?, aunque estemos lejos de Andalucía, pero que, bueno, que les inculquen también, pues, culturas del sur. Hombre, sí, la verdad es que yo, por ejemplo, allí en el Calaverón doy clases de sevillanas, desde hace veintitantos años, y siempre tengo una clase infantil, solamente para niños, que hacen, aparte de aprender sevillanas, hacen sus pinitos con las rumbas y demás, alguna actuación, que los llevamos, operación bocata o alguna residencia de ancianos para que puedan bailar. Y entonces esos niños como que le cogen el gustillo. Es verdad que cuando llega a cierta edad, pues yo le digo que es como la edad del pavo, pero yo lo veo incluso en mis propias hijas, como que ya no te apetece hacer una cosa, quieres cambiar a hacer otra, pero después también vuelven, ¿sabes? Y después, claro, si yo soy andaluza y yo tengo dos hijas mías, pues, ¿qué quiero? Pues que mis hijas tengan su traje y bailen sevillanas, que es lo que les ha tocado. Exacto. Bueno, tenemos aquí algunos de los trajes que van a salir en el desfile. Vemos que los volantes y los lunares son, vamos, lo de que nunca se pierde, ¿no?, en estos vestidos. Además, este año la moda realmente ha empezado a cambiar, no a cambiar, sino que se da mucha importancia otra vez a los lunares. ¿Sabes? Tuvimos una temporada que había muchos vestidos así, estampados y demás, y ahora se vuelve a dar mucha importancia a los lunares, y es que no hay nada más flamenco que un lunar, es que es así. Bajan un poquito los talles, pero vamos, manga larga, que no viene de perlas aquí en Soria, la verdad, pero allí abajo en Andalucía también las llevan, aunque no lo creáis, con todo el calor, también se lleva manga larga, porque también esconde muchos defectos, ¿sabes? Y es que aquí esto se lo pone una pequeña y una alta y una gordita y una delgada, y nos sienta bien a todos. Sí, es lo bueno, es lo bueno que tienen estos trajes, que te hacen una muy buena figura. Bueno, pues Cinta, muchas gracias por enseñarnos, bueno, estos algunos de los que van a salir, y nada, estaremos ahí muy expectantes a ese desfile de flamenca de sevillanas de 2022, y esperando que se recaude mucho dinero. Esperando que además la gente, ahora que se entere en el último momento, que acude a taquilla y los compre, que se lo van a pasar muy bien, que tenemos música en directo, regalos, que va a ser divertido, que sí, que se vengan. Eso, y olé, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!